Hoy en El Explicador, en pocos meses una estrella podría sufrir una explosión espectacular. Le diremos por qué y cómo puede enterarse cuando esto ocurra. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la espintrónica es una disciplina que pretende encontrar un mecanismo para aprovechar las curiosas características magnéticas de los electrones en forma creativa. Un grupo de investigación acaba de anunciar el primer caso de transmisión espintrónica de información. En pocos años, este descubrimiento podría revolucionar a todos los sistemas de comunicación del mundo moderno. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.